Buenos días, buenos días, bienvenidos de nueva cuenta aquí a mi estación, un cordial saludo, soy José, el solitario, estamos transmitiendo aquí de Perlan a un ladito de Houston, en Ciudad Espacial. Bueno, pues aquí estamos monitoreando, apenas vamos prendiendo el equipo, me sorprendió que están por aquí unos compañeros platicando, está el Playboy, está el Lamberto y creo que el Águila Real y algo más. Bueno, pues el día de hoy vamos a grabar un video, vamos a grabar un video acerca de un tema que mucha gente le preocupa bastante, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de la potencia, de las potencias y pues como mucha gente cae muchas veces en el vicio de querer tener más potencia y más potencia y por eso a veces se arriesga a los equipos. La mayor parte de los equipos multibanda o todos los equipos, cuando ustedes los compran, viene un manual y en ese manual te especifica cuál es la potencia que es capaz de transmitir el equipo. En el caso de mi radio este, este ya es su FTDX1200, viene especificada una potencia de 100 watts PEP. Ahora, es otra cosa que hay que saber, hay que saber distinguir de una potencia a otra, porque una potencia nominal es una potencia RMS y hay una potencia PEP, potencia envolvente de pico. Entonces, mucha gente cae en el error de que porque en el manual del radio dice que el radio transmite con 100 watts, pero te lo especifica bien claro, potencia envolvente de pico, PEP. Y ellos ponen un medidor de watts, un wattímetro, pero regularmente los medidores de watts normales no tienen la capacidad o más bien la velocidad de lectura para poder representar la potencia que está transmitiendo un radio en banda lateral. Entonces, aunque el radio esté transmitiendo los 100 watts en potencia envolvente de pico, al momento que ustedes ponen un wattímetro regular, como por un ejemplo yo tengo aquí uno que es un wattímetro y es también un tuner. Este es el que traía en mi camión. Vamos a ver, a ver si hay un poquito de luz. Este wattímetro tiene la capacidad de dar una lectura, pero de watts reales. Entonces, jamás de los jamases, los 100 watts que vienen especificados en el radio o que también aquí en la escala por aquí del wattaje están saliendo los 100 watts, nunca se van a ver reflejados en el medidor de este. ¿Por qué? Porque este medidor te da una lectura de watts RMS, o watts reales, y no tiene la velocidad de lectura. Hay muchos equipos que traen un botón en honoría que te dice que es para medir la lectura envolvente de pico y la potencia nominal. El problema es que para poder tener esa velocidad de lectura necesita ser un sistema activo, no un sistema pasivo. Regularmente todos estos, el equipo de medición normal que se vende y que trae la medición PEP es un medidor pasivo. El medidor pasivo trabaja poniendo un pequeño capacitor que resguarda un poquito la potencia y te hace que la aguja se mantenga un poco más arriba, un momentito más y marcar un poco más, pero no es verdaderamente la potencia envolvente de pico. Para eso se necesita un lector especial. Regularmente son un poco caros. Hay varios, yo sé que ustedes tal vez los conocen, la marca Beer, y hay varios que son activos y algunos digitales también que ya pueden hacer una lectura activa. Por ese malentendido, mucha gente tiende a modificar los radios y a tratar de buscar una potencia más alta para tratar de transmitir una potencia más alta en sus equipos. Lo cual, la verdad, no sirve de nada, porque tal vez si los medidores de señal fueran en una escala lineal, como un ejemplo, si yo les transmitiera con 100 watts y yo les subiera 200, y si un ejemplo, yo estoy llegándoles a ustedes con 5 watts, con 5 señales, vamos a decir, con 5 santiagos, si yo les subiera a 200, yo no les voy a llegar con 9 o con 10. Eso es mentira. Para poder lograr una diferencia en la señal, necesita uno subir bastante la potencia. Bastante, es algo increíble. Entonces, de nada te sirve tratar de sacarle a un rayecito como este, que está diseñado para transmitir 100 watts de potencia envolvente de pico. Quererle sacar a lo mejor 120 o 150, se los puede sacar, pero el problema es que te vas a llevar más cosas entre los pies al momento de hacer esa modificación. En estos rayos es fácil. Entra uno al menú de servicio, que es muy fácil entrar al menú de estos radios, modificarlo, subir los parámetros y por ahí puedes ganar 140, 150 watts. Pero la verdad, cualquier persona que te esté recibiendo no va a notar ningún cambio. Nada más uno sí lo va a ver aquí, que está saliendo la aguja más arriba, que está golpeando más alto. Pero la verdad, las personas que te reciben no van a notar gran cambio. Ahora, si le subieras de 100 que estás transmitiendo a 600, 800, ahí sí se notaría un cambio. Pero si le subes de 100 a 120 o a 150, la mera verdad es que es algo inútil. Y lo que sí pasa es que, pues como el diseño del radio es para transmitir 100 watts, pues un ejemplo, la primera cosa que castigas bastante después de la salida del equipo, es el tune, el acoplador de antenas, porque el acoplador de antenas está diseñado para trabajar con un voltaje, con un wattaje de hasta 100 watts, y uno lo está metiendo 120, 140, 150. Entonces lo que pasa es que las tensiones que se generan en el acoplador son tan altas, que lo que va a pasar es que vas a romper algo adentro del radio. Entonces no vale la pena. Además de que cuando uno le exige tanto al radio, o al amplificador, o a lo que sea, más de lo que está diseñado, pues la cantidad de ruido que uno transmite es algo exagerado. Se pierde la linealidad del paso final del equipo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que va a haber armónicos que van a estar saliendo. O sea, uno transmite en la frecuencia, vamos a decir, aquí en 27455, pero como uno está exigiéndole demasiado al lineal, y al perder la linealidad, perdón, el transistor de salida, o todo lo que es el paso final del equipo, pues empieza a salir por otras frecuencias. Así que es lo primero que empieza a ver, pues, que te vienen a tocar aquí la puerta a los vecinos y te dicen, oye, vecino, estás entrando por la televisión, las bocinas de la computadora de mi hija, el radio no me dejas oír música, cosas por ese estilo. Los focos empiezan a parpadear solos, estando apagados. ¿Por qué? Porque es mucha la cantidad de armónicos, de espurias, de mugrero que está transmitiendo el lineal, porque le estás exigiendo algo para lo que no está diseñado. Le reduces la vida bastante, molestas y todo, porque mucha gente dice, no, es que se mete a la televisión porque está transmitiendo con mil watts. No, no, no. Yo conozco aquí gente, aquí en Ciudad Espacial, que transmite con mil, mil quinientos, dos mil a veces y no tiene ningún problema con molestar a los vecinos o algo. El problema no es que transmitas con una potencia tan alta. El problema es cómo estás tú generando esa potencia. ¿Verdad? Ese es el problema, que uno le exige a veces al equipo más de lo que está diseñado y ahí viene el problema. Entonces mi recomendación es dejar los equipos tranquilos. No pasa nada, hombre. Si uno transmite con 100 o con 120, no se va a notar la diferencia. Mi consejo es dejarlos, dejar en paso los equipos y así uno va a disfrutarlos durante muchos años. No le van a dar problemas. Regularmente los problemas los empiezan a dar los equipos y los acopladores y todo porque le mueven a los parámetros de los radios y andan buscando una potencia para la cual el radio no está diseñada. Bueno, pues de momento es todo. Es una pequeña plática acerca de las potencias, ¿verdad? Y que tengan cuidado. Si quieren disfrutar de sus equipos durante mucho tiempo, les recomiendo que no modifiquen, no traten de buscar una potencia para la cual el radio no está... Pues no está diseñado, ¿verdad? Es más, sale mejor buscar algún lineal pequeñito. Si quieren salir con 200 o 300, pues búsquense por ahí un lineal y pónganselo y sáquenle la potencia que se necesita y no van a tener ningún problema. Porque de otra manera van a exigirle algo para lo que no está diseñado y se lo van a echar. Se va a acabar el radio, le acaban la vida, el calentamiento, se van a quejar los vecinos. Hay muchos problemas, ¿verdad? Que se van a echar encima. Bueno, pues sin nada más por el momento, aquí estamos. Hay algo local. Está empezando a ver un poquito de condición. Hay actividad local de la gente que transmite aquí en Ciudad Espacial. Bueno, pues que tengan un excelente día. Gusto en saludarlos. Espero les guste el video. Recuerden, suscríbanse. Estamos trabajando. Yo creo que más adelante quería seguir trabajando haciendo videos acerca del proceso de audio. Yo creo que me voy a esperar un poco porque quiero buscar una cámara que tenga una entrada de audio para que ustedes puedan escuchar cuál es el cambio cuando uno hace una modificación en el proceso de audio. Porque yo les puedo aquí explicar y que miren esto, miren lo otro. Pero se me haría más ilustrativo que ustedes escucharan al momento de ver el video cuál es el cambio que hay cuando uno hace un movimiento en el proceso de audio. Bueno, pues sin más por el momento, me despido. Es José el Solitario, quien les manda un cordial saludo desde aquí, desde Perlan, a un ladito de Ciudad Espacial. Y más adelante vamos a seguir hablando acerca de más cosas. Un gustazo en saludarlos. 7-3, que tengan excelentes comunicados y excelente día.